Desde el año 2013 que hemos incorporado esta herramienta un poco novedosa, que son los perros protectores de majada o de ganado. Bueno, son unas razas específicas de perros que estamos trabajando, cuya función es acompañar al ganado todo el año en el campo y con su presencia es como que evitan la aproximación o reducen el daño de los depredadores, que sean perros, zorros y también alguna posibilidad de trabajar evitando el daño de los perros puebleros, como les llamamos, perros asilvestrados, perros cimarrones. Así que bueno, desde hace unos años que estamos con esta práctica, primero la probamos, la validamos y ahora estamos reproduciendo estos perros con un criadero en INTA y diseminando, digamos, proponiendo esta tecnología principalmente en Patagonia, pero bueno, las demandas ahora exceden un poco Patagonia, con muy buenos resultados de reducir las pérdidas y tratar de que los sistemas vuelvan a ser un poquito más rentables y reducir tantas pérdidas que hay, con además los beneficios de ser una tecnología no letal, decimos, no estamos yendo a matar al depredador, sino lo corremos de lugar. Acá no se come o se come menos, así que bueno, está resultando bastante exitoso, digamos, y los productores lo van tomando, con lo que sabemos que, como todos, hay gente más resistente a cambios y a cosas nuevas, pero los resultados van diciendo que sí y es cada vez más la demanda que tenemos de esta tecnología y es mucho lo que vamos aprendiendo en cada lugar que vamos, por eso también para nosotros es bueno venir acá y ir a otros lugares donde los sistemas son distintos y nos hacen preguntas, que nos generan también preguntas, interrogantes hacia la investigación y hacia tratar de generar la información necesaria. ¿Qué raza es? Nosotros estamos trabajando con razas que son de origen europeo, una es en montaña del Pirineo o Gran Pirineo, y la otra es Maremano Abruce, esta italiana, y la otra de origen español. Hay muchas, hay muchas razas turcas, de la parte más asiática, pero por la bibliografía que fuimos viendo, estas son como las más dóciles, menos agresivas con el humano, y no queríamos meternos en problemas, así que empezamos a trabajar con estas dos, con buenos resultados, como te decía. Razas que en estos lugares que usted menciona, tienen otros carnívoros, el ejemplo el lobo. Sí, de donde vienen, digamos, han tenido muchos años y procesos de selección en contra de depredadores más agresivos que los nuestros, como son el lobo, el oso, cosas, palabras mayores, digamos. Así que se están desempeñando muy bien en nuestra zona, donde principalmente es el zorro colorado y el puma, los depredadores que tenemos. ¿Cualquier productor caprinero o ovino puede acceder a este tipo de perro? Bueno, los perros están resultando bien en diversos sistemas, los hemos probado. El primero que lo adoptó es el estanciero, digamos, el campo más grande, principalmente por una capacidad de inversión, porque el perro tiene un costo que hoy nosotros hablamos de unos 17.500 pesos, entonces quizás desembolsillar no para todo el mundo es accesible, pero sí se han generado, al menos en Río Negro, las herramientas que a través de la ley ovina y la ley caprina se le puede financiar a un pequeño productor y vemos que es rentable, digamos, a la vuelta del año el perro se paga porque nos evita la pérdida de los corderos y los chivitos. Así que desde lo económico de esa instancia, habiendo políticas públicas, digamos, es posible. Y después desde el manejo, bueno, por ahí hay algunas restricciones un poquito más en cuanto a que el perro es muy andariego, digamos, recorre muchos kilómetros, entonces a veces donde los campos son más chiquitos o el productor no tiene un vehículo para ir a buscarlo a lo mejor en un lugar, una vez que el perro se fue, porque recorren y atraviesa campos y llega al vecino, se pueden dar algunas complicaciones de manejo, digamos, ¿no? O si el vecino no está de acuerdo, ¿no? Porque el perro va a llegar a la casa del vecino. Entonces hay que estudiar la situación, quizás no es masivo, no es para todas las situaciones, pero no es, digamos, restrictivo ni para un estrato, ni para una condición económica, ni para un ambiente, lo hemos probado en monte, en pastizales naturales, bajo pasturas con riego, distintas modalidades, campos chicos de 50 ovejas o campos de 10.000 ovejas y más también. Hay condiciones particulares que uno diría, ahí no, pero hay que estudiar cada caso. Estos perros, ustedes los entregan ya adiestrados, el criancero, el puestero, en este caso en Malargue, solamente debe conservar ese adiestramiento. Sí, nosotros lo que, si bien trabajamos con razas seleccionadas para esto, hacemos un forzado del trabajo, que son los primeros cuatro meses de vida, desde que el cachorro nace, le damos un, se llama impronta o entrenamiento, donde está permanentemente con ovejas, se lo va cortando distintos vínculos, primero con la madre, después con los hermanos, para que solo tenga fijado esa especie con la que queremos que cuide, que pueden ser ovejas, chivas, gallinas, vacas. Y entonces ese proceso lo estamos haciendo nosotros o cualquier criador que lo quiera hacer, pero es importante ya entregárselo al usuario en condiciones de salir a trabajar a campo. Y además hacer un acompañamiento después, mantener el contacto, el vínculo. Hay situaciones de riesgos y de problemas que pueden surgir, que lo vamos a ver ahora, y que es importante que el productor las conozca de antemano, esté alerta, nos llame si necesita un acompañamiento, porque como toda tecnología nueva, si uno la usa mal, después le genera desconfianza y cuesta mucho más volver a implementarla.